Que llueva, que llueva, que mi gente pelea Los barrios se levantan y las mujeres cantan Vamos a ver cómo suena una utopía que nos frena La palanca prepara, pataica en la puerta Precintaron los parques, vigilaron la plaza Reprimieron el arte y floreció nuestra rabia Y nos quisieron separar y nos juntamos un poquito más Nos jodieron la vida un rato, pero ya no más, no más, no más, no más No más, no más, no más, no más, no más, no más, no, 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 no Nos cansamos de esperar Y la vida vino sola Ocupamos de una vez nuestro lugar Pa' que cada una Construya lo que le mola Nos cansamos de esperar Y la vida vino sola Ocupamos de una vez nuestro lugar Pa' que cada una Construya lo que le mola